¿Quién no desearía hacer un cambio en el motor? Tener mejores ruedas y un tapizado único en su vehículo. De eso se trata el Tuning. El fenómeno se ha expandido ante la población más joven y actualmente es posible ver concentraciones de fanáticos del mundo del Tuning y tiendas donde venden accesorios. Los eventos Tuning han ganado adeptos en la ciudad, ya que frecuentemente se realizan competencias en las que participan decenas de vehículos. Uno de ellos es el Tuning Factor 2016, que se realizará el sábado 8 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el patio de comidas del Garzocentro. Los vehículos exhibirán una variedad de transformaciones con diseños artísticos, potentes equipos de audio, accesorios creativos e innovaciones en su mecánica y carrocería. Varias actividades, competencias y exhibiciones esperan por ti. ¡Anímate a ser parte del mundo Tuning! Para desde la U, Marita Rendón.